¿A Blackwater anoche al final? No acuerdo No No ha llegado a Blackwater No ha llegado a Blackwater Opa Blackwater Opa Blackwater Blackwater me armo bien Aunque sea eso si me voy a poner el fusil Aunque sea No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ization! Entrenamientos o ascensos o algo así para la gente que llevaba más tiempo y... Como pudiste ver, no sucedió. Debe haber algún motivo para no suceder. No fuimos a San Denis, ¿no te acuerdas? Sí, sí, pero después de ahí... Me resultó extraño porque digo, si se iba a hacer esto... ¿Dónde...? ¿Dónde ha sucedido? Porque yo no lo vi. Pero yo cuando me llevo a su casa digo... A ver... No te voy a tirotear la casa. O sea, si me lo pides muy por favor, pues... Haré el intento de no hacerlo, pero... A ver, si no te gusta un jajón lo rompemos, ¿eh? Exactamente. Te digo que sí. Razones ahora, eso está claro. Vamos a acelerar un poco. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? O sea... ¿Qué? No, no... ¿No te parece que hay muchos agentes que van muy... Como muy rápido siempre? Sí. O sea... Quiero decir... Entiendo... Entiendo las maneras, pero... Al menos en Europa, no sé si te acuerdas. Entrar en... Entrar en cualquier ciudad a galope... En algunos estados incluso conlleva quedarte un ratete en una celda. Mis pueblos te dan un sacenazo en la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? Pero bueno, tú y yo, al menos a cabalgar, sabemos estar juntos. Sí. Jajaja. Será hasta que las atas hará un novatillo. No, el problema es que como hay gente que se adelanta, pues... Los caballos se ponen nerviosos. Claro. Lo que tienes es enseñar la costumbre. Porque, quieras o no, eso es como... Eso es como en el ejército cuando alguien se adelantaba. ¿Por qué lo mandaban a hacer flexiones? Porque ponen nerviosos al resto. Si uno empieza a correr cuando tienes que estar a trote... Todo el mundo va a querer correr. Y a menos que haya un aviso o algo importante... El caballo tiene que estar fresco. Sí, de acuerdo. Y... Una pregunta que me resulta curioso. Si sabemos que esto de aquí a la izquierda es... Donde preparan alcohol ilegal. ¿Por qué coño no lo cerramos? Porque creo que influye en otra cosa que no es ilegal. Y eso sería un montón un poco la cosa. Ah, pero... O sea, quiero decir... Si yo asesino a un niño... Pero justo después de asesinarle al niño... Rezo cuatro padres nuestros... ¿Entonces ya no soy culpable? Para algunos sitios, sí. Aquí, bueno... Bienvenidos a América, supongo. Bienvenidos a América. De la Oeste. De la Oeste. ¿Tenemos permiso a esta armadilla? En verdad, necesitaríamos muchos más agentes, porque si tenemos permiso de ir a esta armadilla... Joder. A ver si vienen muchos más, porque vendría bien. Algunos estuvieron tantos años en armadillo y se lo conocen para arriba y para abajo. Y con esa experiencia lo tienen bastante falta. Yo por eso te dije que de los compañeros que conocemos, a quien puedas convencer, a lo mejor podríamos convencer incluso a la propia Marshall de hacer una cuadrilla, ¿sabes? Al menos con esta Marshall se puede hablar. No, ya, con los otros que había antiguamente imposible. Bueno, menos con uno. Hola, Juanco. ¿Hogar, dulce hogar? Vale, ahora, ¿cuál era la casa? La tuya tenía chimenea. Sí. Pero no me acuerdo cuál de las dos es la de la chimenea. Creo que es la primera. Pero no me hagan mucho caso. No, esta es la que tiene chimenea. La que, por lo que sea, sale la chimenea para arriba. ¿Me acuerdo de dar cuenta? ¿No hay poste para el caballo? Tengo que comprar un poste. Cuando podamos. Vease, ahora en un rato. Es que los postes están caros, ¿eh? Puestan 20 dólares. Madre. Escúchame, que yo me he comprado una casa porque hay una casa. Me he comprado una cama porque he visto los precios y he dicho, al menos para dormir me sirve. Adiós. Ah, ¿quién me dio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para morirme del asco yo solo? Puedes decir Yo tengo... Yo ocupo la cama como un oso ¡Joder no me hables de oso! ¡Que tengo traumas! Tengo traumas ¿Para que pondré una mesa grande que ya he visto? Solo que en sillas me gasto el jornal de una semana Bueno, no sé que quieres un pequeño ayudita Te ayudo Yo ya te digo, a ver Lo bueno es que en cuanto ascendamos vamos a ganar más dinero Bueno, lo primero sigue adelante Lo importante lo tengo ¿Dónde caer muerto? Eso sí A partir de ahí vamos hablando Bueno, pues ya está En verdad solamente he venido para quitarme la cama de en medio Nos damos una vuelta por aquí a ver que... ¿Que hay? Vale A ver Voy a cerrar la puerta Solo había dicho que se pese un poco a pastar porque estaba viendo que alguno iba a recibir una hostia sin querer No Pero ya, la primera vez que me subí a este me dio una patata Ah, por eso Luego ya nos llevamos Pero en verdad es buena zona esta Si También te digo ¿Una casa tan pequeña como esa? Esa es la que estaba pillada, ¿no? La F Hmm... Interesante Millón master Me tengo que preguntar a la Marshall si para su fiesta quiere a alguno de los chicos de seguridad Yo no soy muy de fiestas Yo tampoco O al menos las que... O al menos las que... No hay de beber Pero ya ¿Que te parece eso de la laser card? En cierta medida esta bien pero la gente que se ha quedado con alcohol y nunca se ha llegado a beber de mas parece ser que les va a fastidiar mas ¿Que es lo que piensas? ¿Sabes? Nuestras culturas de Alemania, Bélgica... Somos tebeteos por pura naturaleza Por eso mismo lo digo Yo creo que fue más por el... Abuso que hubo del alcohol Lo entiendo bastante mejor que nadie Bueno, lo entendemos porque lo hemos visto Yo te veo, te veo Pero... Desde ahí donde venimos Pero aumentó bastante Aumentó bastante la seguridad Y eso... Ciertamente... Aunque si que el delito aumentó el... Bastante